... Queremos liderar, y así además lo hemos hecho durante este último Consejo de Ministros, la tecnología móvil 5G, con nuevos proyectos piloto que estamos poniendo en marcha, y la garantía de redes ultrarápidas de 100 megapips, será Mbps, en escuelas. Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón. Estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano, extremeño.